De ser electos por voto popular, jueces, magistrados y ministros podrían olvidarse de la ley para mantenerse en el cargo. Así lo indicó Alfonso González Garzón, juez de ejecución penal en el Estado de México. Bueno, y la reforma, pues sí nos pone un poquito en jaque a todos, porque no solamente a los que somos jueces, porque, bueno, la reforma sí es necesaria. Todo, tanto el Poder Judicial Federal como los poderes judiciales locales, sí necesitan una reforma, y eso es urgente, en cuanto a su configuración, su administración, su disciplina, sí necesita reforma, todo es mejorable. Esta reforma, la parte criticable es la elección popular de los jueces. Un juez no puede ser electo popular, eso está hasta dogmática y científicamente, está estudiado, porque, o sea, el juez debe de conservar esa independencia. Si cualquiera de nosotros, y en cualquier materia, en el ámbito fiscal, familiar, laboral, le presentamos una controversia a un juez, teóricamente se entendería que ese juez es neutro, no está ni a favor ni de una parte contendiente ni de la otra. Ahora, con la elección popular, pues ahí puede haber elementos que lastimen esa independencia, porque a lo mejor el juez le va a deber supuesto a un electorado, o a alguien, a un interés que lo puso ahí. Entonces, en una controversia, al resolverla, no puede haber a lo mejor con tanta intensidad esa independencia, porque le obtiene compromisos desde el juzgador. Entonces, eso a nadie le conviene, ni a los que están promoviendo la reforma, ni a los que estamos en contra, ni a todos, eso no nos conviene. El juzgador está inclusive, hasta en ámbito internacional, está estudiado. Se debe de hacer todo lo posible por asegurar y conservar esa independencia. ¿Cree usted que todavía pudiera cambiar algo o difícilmente sucedería? Difícilmente, porque ya es una reforma constitucional. Ahorita ve que estamos recientemente, en estos días, está pendiente las consultas que ya admitió la Suprema Corte para ver la constitucionalidad de la reforma, pero bueno, ya es inminente la imperancia de esa reforma. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.